Yo quisiera un beso tuyo Entonces podré robarte para siempre el corazón Y no podrás escaparte, serías presa de mi amor Si llego a darte ese beso, ya no me podrás dejar Y así loca de embeleso, muchos más me pedirán Y así cuando mueves ese beso Y embriague con mi amor contigo tu cuerpo Quizás no podrás escapar de mi boca voraz Si te llego a besar Bésame Bésame, 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 bésame Bésame, 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 bésame Oye, oye, quisiera un beso tuyo Para conquistarte a ti Bésame, 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 bésame Y este negrito agarrará con tu orgullo Yo sé muy bien que me querrás A mí nada más, a mí nada más Entonces podré robarte Bésame, 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 bésame Para siempre el corazón Abrela Abrela Bésame, 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 bésame Solamente así, solamente así Cuando pruebes ese beso de mi boca voraz No podrás escapar Si te llego a besar Si te llego a apretar Si te llego a morrer Y embriague con mi amor Todito tu cuerpo Oye No me podrás dejar No me podrás dejar No podrás escapar Si te llego a besar Con mi boca voraz Ay Si mucho más me dirás Ay